¿Tienes un bote de cristal y una lata? Pues vamos a hacer un precioso conjunto para decorar tu hogar. Para este trabajo vamos a utilizar porcelana fría. Puedes utilizarla casera o comercial, la que más te guste. También vas a necesitar moldes. Yo voy a utilizar este redondo y uno de cenefas. Voy a hacer las suficientes tiras de cenefas como para cubrir el borde de la lata. Y voy a hacer tres círculos de flores. Para pegarlos al trabajo voy a utilizar cola blanca o cola de cartintero. Pegamos uno de los círculos en la tapadera del bote de cristal. Este tipo de botes se llaman bolmason y los puedes comprar en bazares chinos y en tiendas de menaje. Ponemos cola blanca en las tiras que hemos hecho de cenefa y las ponemos en el borde de la lata. Para fijarla y que se quede bien pegada. Una vez seca la porcelana fría vamos a aplicar una capa de imprimación todoterreno. También puedes utilizar gesso. Ya se ha secado la lata y como podéis comprobar han quedado desperfectos en la unión de la porcelana fría. Así es que voy a rellenar estos huequecitos con pasta de relieve. La tapa del bote de cristal la habíamos pintado también con imprimación. Y ahora voy a aplicar una capa de pintura a la tiza de color rosa. También puedes utilizar pintura acrílica. Yo en este caso he elegido pintura a la tiza porque este color me gusta muchísimo. Con la misma pintura a la tiza voy a pintar el bote. Ya sabéis que la pintura a la tiza o pintura chalk no necesita imprimación previa. Por lo cual podemos pintar directamente sobre el cristal. Mientras se seca la pintura voy a utilizar este pañuelo de papel. Que como ya os he enseñado en muchos vídeos son iguales los pañuelos de papel decorados que una servilleta. Y como este tiene unas flores preciosas vamos a utilizarlo para decorarnos. El pañuelo de papel se utiliza igual que una servilleta. Quitamos las dos capas blancas de detrás y nos quedamos con la capa decorada. Después con un pincel y un poquito de agua vamos a ir humedeciendo y recortando por separado cada uno de los elementos. Igual que una servilleta. Ya se ha secado la pintura. Y como podéis ver este tipo de botes tiene unos dibujos en relieve sobre el cristal. Quiero evidenciar este relieve porque son unos dibujos preciosos. Así que con una lima de uñas y muy suavemente voy a ir retirando la pintura de la zona con relieve. Para hacer esto tienes que asegurarte que la pintura esté bien seca. Si no vamos a estropear el trabajo. Y hacemos lo mismo por la otra cara del bote que suele tener unas letras. Además son muy bonitas, así estilo romántico. Así es que vamos a alejarlas y a dejar el relieve del cristal a la vista. Para el siguiente paso vamos a utilizar agua adhesiva. Este es un producto que cuando se seca se queda muy pegajoso. Y ayuda a que podamos pegar el polvo de cromado. Vamos a cromar la tapadera del bote. Aplicamos este producto, lo extendemos muy bien y dejamos secar. Hasta que adquiera un estado digamos pegajoso que se llama mordiente. Y ya podemos continuar con el trabajo. Y en el bote vamos a hacer lo mismo. Por cierto ya lo habíamos pintado con la misma pintura. Porque hemos dicho que íbamos a hacer un conjunto con el bote de cristal y la lata. Así que van los dos del mismo color. Lo he pintado con pintura a la tiza. Y ahora voy a aplicar esta agua adhesiva en las zonas donde puse la porcelana fría. Después lo dejaré secar. Ya se secó el agua adhesiva. Como veis ha quedado completamente transparente. Y ahora con un pincel vamos a ir aplicando en esas zonas el polvo de mica. O polvo de cromado. ¿Veis? Va quedando dorado, precioso. Y ponemos un papelito debajo para recoger el polvo sobrante y volver a utilizarlo. ¿Veis? En todas las zonas que aplicamos el agua adhesiva se va quedando el cromado. No solo en la tapadera del bote de cristal sino también en la lata. Como veis se está quedando dorado preciosísimo. Y el polvo sobrante lo podemos reutilizar. Lo que va cayendo en el papel después lo echaré de nuevo al bote. Y para el siguiente trabajo. El siguiente paso será hacer decupás. Ya tenemos los trozos de servilletas recortados. Y ahora los vamos a pegar en el bote. Colocamos el papel en su sitio y aplicamos pegamento especial para decupás. Colocamos bien la servilleta y con un pincel ancho y plano vamos aplicando el pegamento. Desde el centro del dibujo hacia afuera. Importante es pasar el pincel siempre, siempre muy mojado de pegamento para no romper la servilleta. Y tampoco apretéis mucho el pincel, suavito. De esta forma vamos a ir decorando el bote. Hacemos esto hasta completar la decoración del bote. Como podéis ver he recortado los ramos de flores del pañuelo de papel en forma alargada. Para que me cubriese la mayor parte del bote. De la misma forma vamos a decorar la lata. En el centro del círculo que pusimos de porcelana fría voy a poner una rosa. Y la voy a pegar con pegamento para decupás. Como podéis ver aplico una cantidad generosa de pegamento. Y siempre por encima de la servilleta o del papel. Decorado el círculo vamos a continuar poniendo florecitas de la misma manera. De la forma que nos guste. Es decir, si te gusta más recargado ponle más florecitas. Si te gusta con menos flores pues eso lo dejo ya a tu elección. Tengo un rotulador de pintura dorado. Este rotulador lo he comprado por Amazon. Y con este rotulador voy a hacer pequeños adornos formando craquelado. Es muy fácil simplemente. Tenemos que ir haciendo líneas y cruzándolas en zigzag una con la otra. De esta forma vamos a simular un craquelado de color dorado. Fijaros que fácil. Partimos de la zona donde hay decupás. La vamos delineando. Y a partir de esa zona vamos haciendo pequeño zigzag. Para hacer como craquelado. Como pequeñas celdas. Y como veis hacemos la misma decoración en la lata. Primero marcamos todo el contorno del decupás. Y después vamos haciendo líneas en zigzag. Cruzadas unas con las otras. Formando como pequeñas celdas de craquelado. Una vez seco el rotulador aplicaremos una capa de barniz. Yo en este caso voy a utilizar barniz brillante. Pero tú puedes utilizar el que más te guste. Aplicamos el barniz en todas las piezas de nuestro conjunto. Y aquí tenemos nuestro precioso conjunto terminado. Como siempre espero que te haya gustado. Si es así déjame un comentario. Dale a like. Y no olvides compartir este trabajo en tus redes sociales. Porque así me ayudas a que el canal siga creciendo. Recuerda que te dejo el enlace a todos los productos que utilizo. Y un código de descuento en la cajita de información del vídeo. Y nada más. Ya me despido. Un beso enorme. Y nos vemos. Y nos vemos.